¿Cómo podemos entender cuáles son los beneficios del performance marketing para las empresas? Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 982. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo pues todos los profesionales y empresarios buscamos abrirnos paso a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos que se encuentran en este proceso. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 28 de junio del 2022. Ya saben que martes y jueves traemos invitados especiales, invitados que nos aportan muchísimo valor, como es ahora la invitada que tenemos que ya le vamos a dar la bienvenida y el paso. Pero claro, ustedes ya saben, siempre hacerles la cordial invitación a todos aquellos profesionales, gerentes de marketing, de ventas, profesionales, CEOs, dueños de su empresa, o sea, que al final del día lo que quieran es conseguir captar de manera constante, de manera recurrente, cada mes, clientes, potenciales clientes calificados para pues obviamente gestionar esas reuniones comerciales y concretar ventas. Esto es lo que nosotros asesoramos, acompañamos a lo largo de 10 semanas a todos estos profesionales con nuestras mentorías, Leads for Sales. Echarle un vistazo a katiaman.com es las mentorías, pueden revisar mucho más información y pues será un placer poder ver si hacemos energía juntos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es increíble, el performance marketing. Para eso le hemos traído una invitada especial que nos acompaña desde México. Ella pues tiene bastante trayectoria sobre esto y pues bueno, más bien antes de yo seguir avanzando, darle la bienvenida a Carolina Salinas. Carolina, gracias por estar aquí. No, hombre, Katia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí, espero poder hacer todas las aportaciones y poder responder cualquier pregunta. Claro, segurísimo que sí, tú ya llevas bastante tiempo, tienes hartísima experiencia sobre esto y tienes más que hable sobre los beneficios, de cómo aplicar para, de pronto hay personas, muchos empresarios profesionales que no conocen, que es esto del performance marketing. Pero antes de entrar en materia, mi querida Carolina, me gustaría para todas aquellas personas que no te conocen aún, ¿quién es Carolina Salinas y a qué te dedicas? Claro que sí, bueno, yo soy Carolina Salinas de nuevo. Tengo una empresa de publicidad que se llama CleverClick 360. Somos una empresa, a mí me gusta llamarle una empresa boutique, ¿no? O sea, donde en realidad nosotros nos especializamos meramente a toda la parte de performance marketing. Sabemos hacer muchas estrategias de diferentes tipos, awareness, e-commerce, creación de contenido, pero decidimos enfocarnos a algo que nos gusta mucho, que es toda la parte de números y de resultados y fue por eso que en todo este mundo gigantesco de marketing digital, nuestro core de negocio va enfocado hacia performance marketing. Y pues así, somos CleverClick 360 y estamos ubicados en México, pero bueno, hacemos pauta, nos encontramos casi en toda Latinoamérica, solamente no estamos en Argentina y Brasil y ya estamos en toda la expansión hacia Estados Unidos y Canadá. ¡Qué maravilla! Y siendo tan jovencita, estás con esa expansión, ¿no? Y tú bien has mencionado que el marketing es tan amplio, tan grande, hay desde justamente la awareness, esta concienciación, la publicidad, pero tú estás enfocado en algo que es vital, yo creo, para los empresarios y que debe llamar muchísimo la atención, que es aterrizar todos estos esfuerzos de mercadeo en números y resultados. Así que, bueno, si nos vamos al internet y vemos qué significa el marketing de resultados, pues nos dicen que es una disciplina en la cual el anunciante solo paga por resultados, ¿no es cierto? Confía cada vez más porque hay que hacer un proceso de performance, de optimización de todo el embudo para que se consiga, que esa inversión lleve frutos. Pero en general, en tus palabras, mi querida Carolina, ¿cómo podríamos entender, para todos aquellos que no conocen, este mundo del performance marketing? Claro que sí. Mira, el performance marketing como nosotros lo trabajamos, bueno, tiene varios beneficios. Uno de los beneficios es, nosotros desarrollamos, digamos, páginas en donde podemos colectar o de diferentes formas colectar información, o sea, de publicidad que vamos generando en diferentes plataformas, ya sea Google AdWords, redes sociales, o sea, todo el mundo que te puedas imaginar, nosotros lo tocamos. Y nuestra búsqueda es encontrar a estos usuarios que ven esta comunicación muy precisa, que están interesados en un producto o un servicio que ofrecen nuestros clientes. Usualmente nosotros nos enfocamos más a toda la parte de B2C, y entonces vamos buscando este tipo de usuario. Y si este usuario está interesado, entonces lo que vamos haciendo es recolectando sus datos a través de un formulario. Los datos más comunes que se solicitan es nombre, correo y teléfono. Claro que se puede ir, digamos que agregando más campos si estamos buscando algún tipo de exclusión o algún tipo de público muy específico. De todas maneras, nosotros con todo el equipo de Data Analyst vamos haciendo optimizaciones en tiempo real. Entonces nosotros lo que hacemos al final del día es vender, digamos, esta base de datos súper calificada que se llaman leads, o nosotros los conocemos como hot leads, y hacemos esta venta a nuestros clientes. Esto a nosotros nos permite también, pues al hacer esta venta, ir analizando junto con nuestro cliente qué es lo que va sucediendo con estos leads en tiempo real. Tiene dos beneficios muy buenos. El primero es que empiezas a generar una base de datos única de usuarios que mostraron interés en tu producto, aunque probablemente en ese momento o en ese mes no obtuvieron, no compraron tu producto, tu servicio. Tú ya tienes esa base de datos para seguirla alimentando a través de estrategias de remarketing, de a lo mejor alguna oferta por el Día del Padre, por ejemplo, en este momento. Y además de eso también, de tener esta base de datos, puedes hacer un pequeño, digamos, estudio de mercado donde puedes identificar, ok, ¿por qué las personas están dejando mis datos y al momento en el que yo me comunico con ellos y trato de cerrar la venta, no se está cerrando la venta? Y ahí también puedes analizar si tu producto está adecuado, si los costos en base a lo que estás ofreciendo y en base a tu competencia están adecuados, o si tienes que hacer, digamos, perdón, la redundancia, una adecuación y también se puede ir verificando pues cómo se está haciendo toda esta parte del pitch de venta. O sea, nos permite, digamos, hacer todo un análisis muy profundo de estos leads. Y la otra también que nosotros hemos identificado es que el día de hoy los usuarios en Internet están muy acostumbrados a que todo pase en cinco segundos y quieren saber absolutamente todo de manera inmediata. A veces la verdad es que a muchos usuarios no les gusta leer toda una página web, o sea, que pensamos que nosotros, o sea, al colocar toda la información en una página web enorme, las personas van a tomarse el tiempo de, perdón, mi gato está atravesando, se quiere estar en la... Todas las personas, pues van a tomarse el tiempo de leerlo. No a todo el mundo le nace hacerlo y la verdad es que prefieren comunicarse a vía telefónica, o bueno, tener una comunicación con alguien que les pueda guiar en todo este proceso y contestar todas estas dudas. Un ejemplo que nos llega a pasar mucho es en toda esta parte de seguros de auto, ¿no? Algunas personas tienen miedo de hacer hasta la compra online, a pesar de que las plataformas ya son digitales, porque no saben si hay algunas letritas chiquitas que no están viendo o les está costando trabajo encontrar cierto tipo de información. Y además de eso también, por ejemplo, llegamos a tener clientes que, digamos, están en un lanzamiento y es un poco complejo el tipo de servicio B2C que ofrecen y sí se necesita todo un pitch de venta explicativo donde además, o sea, digamos, perdón la redundancia, se haga un pitch de venta, se haga esta explicación y entonces de cierta forma también convences al usuario porque tú eres la mejor opción. Así que tienes como todo un gap de oportunidades. Y esto que tú dices, este gap de oportunidades, realmente es ver en caliente lo que está pasando, ¿no? Y vas construyendo esta base de datos tan valiosa que tú dijiste, los HAD leads, aquellas personas que ya forman parte, algo les llamó la atención, posiblemente no sea el momento, o sea, después. Y ahí va un análisis muy interesante que has mencionado de que posiblemente no sea solo el circuito, sea puede ser el cliente final o puede ser el producto como tal, que hacer ajustes, reajustes, casa dentro de cuál es la propuesta de valor, cuál es ese pitch que se está generando. Bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades para ir regulando esta tuerca. En tu experiencia, en base a todos estos años, ¿no es cierto? Claro, esto va también a depender, me vas a decir, Katia, pero en un promedio, para gente que de pronto dice, ¿cuál esto yo no sabía? Tengo un producto que llega a las masas, quiero saber, ¿qué tiempo yo me demoro contigo trabajar este embudo, este pitch? Y luego, ¿cuándo voy? Porque hay una fase justamente de reajuste de este embudo. Cuéntanos. Claro, claro. Mira, nosotros somos muy conocidos porque vemos el marketing más en forma de números, o sea, somos meramente numéricos. Desarrollamos una plataforma de manera interna que hace todo un análisis, o sea, trabaja de una forma híbrida con una inteligencia artificial y tenemos todo un equipo de data analyst en el BAC, que lo que nos permite es ir revisando y analizando toda la retroalimentación que tenemos de los asesores de venta que se están comunicando con estos leads y mientras más rápido nosotros tengamos esta respuesta, es más rápido que podamos identificar y hacer cualquier cambio en comunicación porque si se está entendiendo o no se está entendiendo lo que se trata de comunicar, identificar, por ejemplo, qué es lo que, dónde se está vendiendo, qué género, qué ciudades, o sea, muchísimas cosas nos permite ir analizándolo. Entonces, lo que usualmente acordamos con nuestros clientes es, uno, a nosotros solamente se nos pagan los leads calificados. ¿Esto qué quiere decir? Que para que nosotros podamos garantizar que no es que tenemos una base de datos como unas páginas amarillas, no sé si ustedes lo crean, pero acá en México eran las páginas amarillas. Por supuesto. Claro que siempre se ocupaba. Claro, o las empresas de email marketing, que tienen esta parte de monetización, nosotros para garantizar que no es una base que teníamos ahí guardada y te la vamos a estar mandando, lo que hacemos es garantizar a nuestros clientes que son leads únicos y que se tratan de leads existentes que saben el producto o servicio por el cual dejaron estos datos. Esa es una. Entonces, a nosotros solo se nos paga por estos leads calificados. No se nos paga, por ejemplo, si el usuario te dice, oye, yo no sé de qué me estás hablando, yo no deje los datos, no se nos paga, el número no existe, el número está fuera de servicio, o sea, que eso es algo imposible, o sea, no podemos evitarlo, pero digamos que en los costos que nosotros damos, asumimos ese riesgo y sabemos que esos porcentajes en realidad no son tan grandes y podemos garantizarlo por el tipo de estrategias que manejamos. La otra cosa que nosotros también hacemos es que usualmente trabajamos con nuestros clientes solicitando al arranque de la campaña este tipo de estrategias le llamamos un all-in-one y nosotros lo que hacemos es ofrecer toda una gama de servicios que nosotros ofrecemos nuestras plataformas, todo el equipo, ¿sabes? Este desarrollo de creativos, muchísimos elementos que damos, a nosotros solo se nos paga un costo por lead y le llamamos a una estrategia de costo por lead con Target CPA. Entonces, lo que nosotros vamos buscando es que el cliente nos, pues digamos, que encontrar un costo por adquisición o que el cliente nos dé un costo por adquisición ideal o por lo menos cuál sería su punto de equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar dentro del primer mes o mes y medio por lo menos estar en ese punto de equilibrio para que a lo mejor ni gane ni pierda el cliente, pero podamos tener suficiente data que nos permita ya en base a estas ventas que se van generando poder hacer las optimizaciones necesarias y entonces en un lapso no menor a tres meses poder llegar a ese costo por adquisición ideal del cliente para que cada vez que invierta, digamos que dice oye, mi costo por adquisición son 100 dólares, entonces nosotros tenemos que buscar que por cada 100 dólares de inversión en leads este cliente tenga una venta y usualmente pues tratamos de que sea dentro de estos primeros tres meses usualmente lo logramos y cuando llegamos ahí no nos conformamos y siempre buscamos bajar todavía ese costo por adquisición para que pues podamos ir creciendo en conjunto, o sea, te puedo decir que tenemos clientes con los que iniciamos campañas de mil leads y hoy en día les estamos generando 25 mil leads al mes, o sea, pero fue un proceso lento hasta que se tiene la optimización adecuada que se pueden abrir las llaves. Guau, es increíble, yo creo que muchas empresas escuchando esto porque no es la mera bueno, te hago, te monto la web y veamos si es que funciona o no funciona o te mando el anuncio y bueno, no me importa del otro lado a ver si es que te está funcionando o no, sino es un poco aterrizar y como bien mencionas en base a los a los resultados tienes el resultado que está funcionando entonces esto yo creo que es un modelo muy muy atractivo ahora dentro de esto se me surgen dos preguntas ¿cuáles de estos? Entiendo, tú bien mencionabas que las empresas tus clientes son aquellos que están en el B2C ¿no es cierto? Hay ciertas características de empresas con las cuales tú trabajas para poder acceder y comprometerte porque como tú lo mencionabas también es un riesgo de tu parte ¿no? Al inicio este mes y medio en el ver y trabajar ¿tienes algún indicador con el cual tú dices de estas empresas si trabajo de este sector si o de este sector ¿no? Mira, la realidad es que es muy complejo poder decidir eso porque cada empresa es única ¿no? O sea, a pesar de que pueda ser el mismo giro con el simple hecho de que cambie la marca ¿no? O sea, o que ofrezca un beneficio o sea, que no tenga un beneficio que la otra sí cambia totalmente los números entonces nosotros lo que hacemos es que este tipo de estrategias les llamamos estrategias de riesgo compartido porque obviamente todo lo que ofrecemos que es también toda una gama de más cosas que pues me aventaría aquí una hora ¿no? Por este Coto por Lead digamos que nosotros asumimos ese riesgo y nuestro cliente también pues está asumiendo un riesgo en conjunto y lo que hacemos es la única forma en marketing digital bueno, en este tipo de estrategias de performance de saber si una campaña va a funcionar o no es probando entonces digamos que nosotros asumimos ese riesgo y pues no trabajamos contratos fijos entonces digamos que el cliente no está feliz al mes con los resultados que está teniendo o no está feliz con el performance o el servicio que le estamos dando él nos puede decir en 24 horas y sin ningún problema pues damos por terminado nuestro acuerdo comercial y seguimos nuestra vida como siempre ok y esa garantía eso es lo que yo creo ha sido parte del éxito coméntanos un poquito bueno ahora qué demanda tiene cuáles son las proyecciones que tú le ves ahora de este servicio en adelante hay alguna plataforma en especial que se mueva más la gente coméntanos mira de repente por ejemplo ahorita que estuvimos haciendo un pues todo un análisis que estamos en la expansión ya hacia la parte norte de América que es Estados Unidos Canadá si decíamos wow es que con toda esta digitalización y la gente ya pasándose hacia o sea pagando en línea ya no quiere que le marquen o sea ya muchos están buscando oye solamente contáctame por WhatsApp o sea sí hay varias evoluciones dentro de nuestra empresa que a lo mejor ya no es a través de una llamada telefónica pero sí un servicio de WhatsApp sin embargo nosotros a pesar o sea con todo este benchmark que hemos hecho digamos que sí hemos notado que de todas maneras este tipo de estrategias sigue existiendo en lugares mucho más digitalizados o sea las personas todavía siguen de repente necesitando este servicio al cliente esta pues esta atención en donde te puedan brindar más información y donde te puedan vender de una forma de cierta forma el producto entonces yo siempre recomiendo que se siga haciendo o sea que se siga intentando hacer este tipo de estrategia porque da una oportunidad o sea de lo que no puedes a lo mejor colocar tanto en una página enormemente porque se volvería algo aburrido para el lector o diría wow esto es demasiado contenido te da una oportunidad de realmente poder exponer tu servicio y poder pues avanzar y venderlo más ¿no? y pues mira nosotros la verdad te digo podemos avanzar con lo que sea o sea hemos vendido o sea ahorita por ejemplo ya casi se acaba pero hemos vendido seminarios para coaches espirituales servicios para Movistar ¿no? o sea para prepao que es como esta para toda la parte de telefonía móvil seguros o sea es una gama abarcamos prácticamente todo lo que pueda ofrecerle un servicio o un producto a cualquier persona y qué valioso ¿no? es tan diverso porque dependerá y bueno tú has dado a través de esos benchmark que has aplicado estas analíticas de que todavía hay esta posibilidad de llegar a pesar de que hay un mundo tan digitalizado y que el consumidor está cambiando constantemente que hay que estar chequeando por dónde de manera efectiva podemos llegar y que las empresas puedan conectar con su potencial cliente ¿no? ahora dentro de estos procesos hay empresas dirán bueno ya es un mes y medio normalmente ¿qué tienen que darte las empresas? te tienen que dar todo el contenido hay un formulario atrás un poquito de esa logística de conexión tanto tuya como porque si es que no se tienen claro los procesos al inicio pues mal vamos mal vamos ¿no? entonces coméntanos sí claro mira nosotros por ejemplo se acercan los clientes y nos dicen bueno dime cuánto cuesta el lit este es un ejemplo ¿no? o sea la mayoría de los clientes que nosotros concretamos lo hacemos de manera física o a través de llamadas ¿no? en esta era digital entonces ahí de nuevo llegamos ¿no? o sea no lo puedes hacer solo por un chat o sea sí se necesita cierta forma cierta tipo de interacción y la otra es que o sea nosotros no manejamos o sea estos costos ¿no? que dices ah pues pásame tu tabla de costos y yo te digo cuál elijo eso no es posible o sea no es lo mismo vender por ejemplo vamos a pensar un curso de un seminario que cuesta 50 mil pesos a uno que es gratuito ¿no? o sea obviamente los costos por lit son bastante diferentes y estás llegando a un target objetivo de público pues distinto ¿no? entonces nosotros lo primero que hacemos es hacemos un análisis de mercado un mini benchmark para poder identificar tenemos plataformas que nos ayudan a hacerlo también internas y vamos bajando digamos este promedio de costo por lit y antes de poder digamos que sí aceptar con el cliente tenemos que saber cuál es su costo por adquisición esto lo repito mucho yo doy también webinars de marketing digital y algunas pues personas que se acercan a nosotros que son emprendedores o que apenas van arrancando su negocio no lo tienen claro y es muy importante para poder saber cuánto dinero estás invirtiendo y si está rentable o cuánto dinero estás dispuesto a lo mejor a perder en un inicio para poder para ser visible y poder generar ventas entonces pues ya llegando a esto digamos que por ejemplo te voy a dar un caso de una persona no voy a decir nombres ni nada que se acercó y nos dijo oye quiero vender una casa o sea vendía casas quiero vender una casa que cuesta creo que costaba 15 millones de dólares en Miami me parece y nosotros sí claro por supuesto y estuvimos platicando haciendo toda la parte de la venta de lo que nosotros hacemos los leads y pues ya al final fue como bueno pues si gustas te podemos hacer una propuesta de valor te vamos a hacer un estudio más o menos de cuánto va a salir el costo por lead para llegar a este tipo de o sea para poder lograr una venta de este tipo de casa y entonces lo que nos dijo perfecto pero solamente tengo o sea digamos que lo que representaría aquí en México 250 dólares para invertir en toda la campaña ¿no? entonces es como wow o sea es como que sí inconsistente entonces sí es importante que cuando nosotros sabemos este costo por adquisición y tener números reales si un cliente se acerca a nosotros y su costo por adquisición es una pues como un chiste no es como es que eso no se puede hacer nosotros sí acercarnos y decirle mira o sea si lo identificamos así inmediato que no se tuvo que hacer un estudio de mercado es como eso no es posible pero hay otros casos por ejemplo que sí te comparten un costo por adquisición ves todo lo que te arroja las plataformas y te das cuenta que la verdad es muy complejo llegar a ese costo por adquisición y lo ideal lo que nosotros hacemos es ser muy honestos con el cliente y decirle mira esto que buscas por lo menos en los primeros meses o sea no va a ser posible o si puede ser posible pero necesitas sumar muchísimas más cosas o sea hasta podría ser un radio televisión o sea influencers ya sabes claro claro que genial de hecho voy a querer invitarte públicamente para que en un futuro desde que tú estás a full de tiempo pues nos compartas por ejemplo cómo hacer el cálculo del costo de adquisición en forma muy coloquial pero para que la gente entienda porque hay muchos profesionales y es lo que tú dices de pronto no tienen mucha coherencia quieren conseguir grandes cosas pero no se sientan a ver bueno si les da el presupuesto en fin y esto pues bien vale la pena socializar es parte de mi querida Carolina darte las gracias infinitas por todo este valioso aporte que nos da solicitarse también porque me parece tan tan beneficioso para las empresas ir con una empresa que está pensando en los números que está pensando en que arriesguemos juntos y mira esto es así y vamos en base a la realidad vamos creciendo optimizando generando mejoras para reducir esos costos que al final del día este es un proceso de ir reduciendo esos costos así que bueno estamos que contencia por terminar Carolina querida hay algo que se me haya quedado dentro de la entrevista que tú quieras aportar y luego estoy segura que la gente va a querer saber dónde te pueden encontrar no pues mira creo que abarcamos casi todo lo que o sea lo que implica lo que implica performance marketing eso es lo que hacemos hoy en día me pueden encontrar en linkedin como carolina salinas cleverclick360 la verdad es la red social que más utilizo todas las demás pues nos pueden encontrar también como cleverclick360 en los buscadores de google nos pueden encontrar tenemos todas las redes sociales posibles así que solo cleverclick360 cleverclick va pegado o sea no tiene espacio y espacio360 en los buscadores lo pueden poner como gusten y nos encontramos ahí en las primeras en las primeras búsquedas seguro eso vamos a poner en las notas del programa si quieres que ponga siempre pongo el enlace de linkedin porque es directamente a la persona pero si quieres más mándame por favor yo lo pongo en las notas del programa para que las personas puedan acceder directamente estoy seguro que del otro lado nos están escuchando profesionales empresas que de pronto no tenían muy claro y que ahora se les abrió se les iluminó y dicen no esta es la manera en la que quiero buscar este aliado estratégico que me ayude a conseguir esos leads tan anhelados en ambientes B2C así que nuevamente gracias mi querida Carolina y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría ya que están en los podcasters por favor dejar sus valoraciones de 5 estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast crezca si es que están en YouTube también suscribirse y en fin si saben que alguien un empresario justo estaba necesitando este contenido saber que es esto del performance marketing y que hay empresas que se dedican a ello y se arriesgan junto con el empresario pues compartan es un contenido completamente gratuito con esto difundimos mejoramos el ambiente empresarial y de los negocios así que sin más me despido nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de oportunidades de negocio B2B así que nos vemos se les quiere mucho fuerte gracias gracias mi querida gracias por la invitación hasta luego bye